¡Suscríbete al canal! ¡La costa de Japón! Son dos niveles que yo sepa cortos. No sé qué nivel de dificultad tendrá. ¡Hostia! ¡Mira, mira, mira lo que hay aquí! Nada más empezar. Puede que sea un nivel duro, porque ese interruptor no es fácil de ver. Así que nada, en principio serán dos vídeos. Uno por nivel. Y... ¡Eso! Vamos a ver qué tal se nos da. Luego se viene el de Wey... Tu Relic Complete. Que ese será bastante más duro. Vale, empieza con buenas sensaciones este nivel, porque está bien iluminado. Y eso ya es un plus. Aquí hace falta una llave, así que me viro de aquí. ¿Por qué hay una llave en mitad de la nada, tío? Aunque no es la llave para aquella puerta. Vale, ahí nos lo muestran. ¿Qué diseño más raro tiene este nivel? No tiene ni cielo, tío. Parece que estuviéramos en el Tomb Raider 1. ¡Dios mío! ¿Este mapa es enorme? Pues supongo que habrá mucho peligro de craseo en un nivel así. ¿Qué coño? Si quiero ir al agua y no puedo. ¿Qué coño, tío? ¡No, no! ¿Qué coño ha sido eso? ¿Ha aparecido un dragón o algo? ¿Algo? Vale... 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 Ok... ¿Qué ha sido eso, tío? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido esa corriente? ¿Qué ha sido ese balanceo? ¿Qué coño? ¡Guau! ¿Qué cojones? Porque es que... Encima se puede venir aquí de alguna forma. ¡Mire, mire! ¡Hostia puta! No sé ni cómo hemos conseguido el secreto entonces. No tengo ni puta idea de cómo lo hemos conseguido. Solo sé que lo hemos conseguido. Y ya está. A lo mejor aquí está la puerta que hemos abierto antes. Ah, hay... Hay otra puerta aquí diferente. Pero está por todos los lados la corriente esta rara. No sé, parece que hubiera un dragón atacándome en múltiples direcciones. O al menos empujándome. Vale. Vaya... Pedrada. Pues no puedo. No puedo seguir por ahí. Me tira la corriente esta extraña hacia atrás, hacia arriba. ¡Guau! Quiere pelea la corriente esa. Una pelea muy dura. ¡Mierda! Una pendiente legal, sí. ¡Mierda! ¡Mierda! Curioso, ¿no? Pero empezamos y ya no sé qué hacer Parece que por aquí hay algo Vale, 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 hay una nueva zona aquí Yendo por dónde hemos empezado el nivel Cuánta munición de escopeta, ¿no? ¿Pero la escopeta la tengo? Sí Bien, bien Vale Vale, me ha salido Oh, aquí está la otra llave Aquí suelta sin más, pero está aquí Sí Esa zona sí sé cuál es Ya hemos estado ahí antes Cuño Hostia, este es un nivel muy abierto, me dijeron, ¿no? Es complicado pensar que esto solo dure 20 minutos, vaya No sé, dicen 20 minutos por nivel No creo, ¿eh? Pero es que nos hemos dejado el otro pasillo y todo Podría ir ya a insertar la llave, pero yo no sé si eso estará bien Aquí, esto no es lo más dejado Coño, barracudas Pierda Pues gracias por poneros a tiro, muy amables Muy amables, señoras barracudas Aquí está la cerradura para la otra llave Pues qué suerte que ya la tenemos K3 Ah, que esta llave es en atajo para venir aquí nada más LOL Hostia, esto sí que es extraño Pero vale Hostias Bien Justo quería hacerlo de esa forma para evitar matarme y lo hemos hecho bien Pues es la segunda puerta de esas que abrimos ya Vale, pues creo que voy a tener que retroceder a insertar la llave que acabamos de coger Turú, 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 turú Turú, turú Ahora volvemos al inicio del nivel y luego trepamos por la escalera del final Turú, 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 turú Turú, turú, turú Qué afortunado soy Ese tigre ni siquiera podía entrar aquí Bueno, no podía Ni salir de aquí, más bien Vale, esa puerta no se abre Al acercarnos Por aquí arriba, vale Hay que buscar más interruptores, ¿no? Para la puerta subacuática esa, la de antes Ah, se nace una de agua esto Y yo temiendo por mi vida, ¿eh? Vale, aquí parece que está la típica parte de plataformeo, ¿no? De dar la vuelta por aquí, por el exterior Desde aquí empezaríamos, creo ¿No? No Es que aquí puede que caigamos en algo ilegal Porque me estoy figurando Un salto que puede que no sea el correcto por hacer Y ahora os enseño cuál es Ahora es el que encuentro otra ruta Yo lo que me estoy suponiendo es que hay que saltar por aquí Pum, pum, pum Ah, pues a lo mejor no es esto lo que hay que hacer No sé No tengo nada claro ahora Ah, pues no, no, no Pensaba que era esto, pero no Coño, entonces, ¿qué hago aquí? ¿Qué? ¿Qué? No se me ocurre nada No se me ocurre nada No Vale, vamos a mirar la guía Porque aquí tienen que poderse hacer algo Pero no sé el qué No sé el qué Del punto más alto de la rampa de la derecha ¿Puedes saltar a la repisa arriba? Sí, lo acabo de intentar, no puedo No puedo, tío Hostia, es que sería lo suyo, pero no puedo Ah, vale, desde aquí Vale, 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 vale Ahora sí, hostia Vale, ya está, lo demás es fácil Tenía dudas con el inicio de la zona Por lo demás es fácil Ah ¿Lara? ¿Eh? Vale Vale, hay que llegar ahí al final, ¿no? Sí, hay que seguir hasta el final No sé por qué puedo aterrizar ahí atrás Vale, otro interruptor de estos Es que supongo que abre otra puerta subacuática, ¿no? Ah, mira Que puede ser que Que fuera la que quedaba Deberíamos intentar ir por ese pasadizo otra vez ahora Si es que Si es que pudo volver porque no sé dónde estamos No No ¿Por qué no puedo volver? La idea es investigar Los caminos que pueda Has parado el secreto esto Buah, vaya tontería Mira, porque el nivel es corto Si no pasaba el secreto este Porque mira todo lo que hay que hacer para volver Bastante loco el asunto ¿Por qué no puedo volver? Vale, ahora sí Me voy a tirar por aquí Eso sí Por aquí O me pierdo este botiquín grande Y no quiero que eso pase Hostia, hay un salto aquí Vale, hay un botón Entonces seguramente volvemos a la zona de... Sí Bueno Donde había un tigre antes Y donde hay un tigre ahora también Pero aquí arriba hay algo, tío A lo mejor el secreto que queda en este nivel No lo sé Sí, es el secreto que queda Está aquí arriba Y encima con regalo incorporado Tiene botiquín grande y bengalas Perfecto Vale Pues me parece que vamos a completar este primer nivel al 100% Mola, mola Al menos cogiendo los tres secretos del mismo El primer nivel completado al 100% O al menos con los tres secretos recogidos Pero en el segundo nivel supongo que no los recogeremos todos Ya os lo voy diciendo Es muy probable Son bastante fáciles los tres secretos Pues nada Ahora vamos a ver si podemos evitar la corriente maligna Esa del diablo que nos empuja hacia atrás Y nos vamos por aquí Que creo que está todo abierto Y quizás se acaba el nivel aquí No lo sé Puede que se acabe el nivel ahí Cuando crucemos todo esto Vale, primera puerta Segunda puerta Tercera puerta Y se acaba el nivel ahí, sí Bastante cortito El primero bastante cortito Veamos el segundo Espero que os haya gustado este vídeo Señoras y señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Y nos veremos en el segundo y último nivel De este nivel de autor Llamado, llamado, llamado Underwater ruins Hombre Tan subacuáticas no parecen ser Porque tampoco hay tanta agua Como parece, ¿verdad? Adiós